Maracullada No A mi me podes decir las mentiritas que quieras ¿Qué? No digo, si aceptas un cafecito Pero que es ubicado, por favor En cualquier momento sale mi marido y te hace vagar ¿Qué? ¿Es ubicado? Si no te dije nada, loca No Lee, lee en la vida, esto es la puerta al futuro No, no, está bien ¿Cómo te llamás? Gastón Gastón, te va a encantar, lee, te va a hacer bien No, 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 ¿cómo lo vas a aceptar? Obvio que lo vas a aceptar, por supuesto que lo vas a aceptar Bueno, bueno, lo leo en el camino, ya va a estar Es muy bueno Ah, y entra el príncipe, saca la espada así Lo mira fijamente a los ojos al dragón Y de repente, le corta la cabeza y lo mata Vamos bien, ¿eh? Muy bien, lo hacemos una vez más, más sentido desde el chakra Desde el chakra man ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!